Sobre este mismo tema estaremos informando y estaremos dando a conocer los detalles, cómo se ha estado trabajando hasta el momento, una evaluación sobre la ayuda que hasta el momento están recibiendo todas aquellas familias, 180 familias que han resultado afectadas a consecuencia de este mega deslizamiento, pero eso no queda ahí, continúan trabajando de manera diaria, las autoridades se trasladan hasta este sector, recordemos que se ha entregado carnet a todas aquellas personas que lo han perdido, también se ha entregado certificados de nacimiento, se ha dotado de material escolar para los niños que también han perdido sus útiles a consecuencia de este mega deslizamiento, atención médica, brigadas que han estado en diferentes puntos entre varios aspectos, además la solidaridad de toda la población y las autoridades para entregar alimentos, ropa de abrigo, frazadas, colchones, entre varios aspectos, pero todos estos detalles los tendremos a continuación junto a Oscar Cabrera, viceministro de Defensa Civil, que nos está acompañando en esta ocasión, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, buenos días a toda la teleaudiencia de Aviala en todo el país, efectivamente nosotros no estamos descuidando en ningún momento la atención hacia estas familias que están albergadas, tanto en la cancha Fígaro como también en la Avenida Libertad, nuestra tarea es poder hacer seguimiento todos los días, si bien los primeros días hasta la primera semana ha habido bastante concurrencia de personas que llegaban con sus donativos, pero poco a poco en el transcurso de estos días se ve que hay poca afluencia de personas que visitan, pero todavía quedamos bajo la responsabilidad de poder administrar el campamento, entonces, pero eso es una tarea de mucha responsabilidad, sabiendo que nosotros tenemos que garantizar la seguridad dentro de los campamentos, debe haber, y está continuando con el control, y siempre precautelando a las personas, en este caso a los niños, a las niñas, y todo eso es un trabajo que tenemos que hacer día a día, entonces, por otro lado, todos los servicios continúan, los servicios de atención de salud, en la parte de educación también para los niños, para que puedan hacer sus tareas, y eso es, todos los servicios de baños, de duchas, también está funcionando, pero lo que más en este momento nos preocupa son las inclemencias del tiempo, tenemos que hacer de que todas estas familias estén en las mejores condiciones, pero también queremos que poco a poco se vaya disminuyendo la cantidad de familias que se encuentran en cada uno de los campamentos, y para eso está la oferta del gobierno nacional, claramente se ha indicado, de que para los inquilinos sí es posible hacer las viviendas sociales, siempre y cuando se pueda dotar de terrenos, entonces, terrenos que podría la alcaldía, como un compromiso que se hizo, que podría ya dar el terreno, y por otro lado, si es necesario, también el mismo damnificado pueda ofrecer estos terrenos, entonces, de esa manera vamos a disminuir la cantidad de familias que están en los albergues, porque no podemos estar mucho tiempo, por muchos aspectos, queremos cuidar la seguridad de todas estas familias, entonces, estamos en esa tarea, y también por otro lado, hoy, por ejemplo, vamos a tener otra reunión, anoche tuvimos una reunión con los inquilinos, para escuchar sus demandas, sus necesidades, y hoy con los propietarios, nuevamente vamos a tener otra reunión, para conocer qué dificultades, y coordinar también con el viceministerio de vivienda, a través de la agencia estatal de vivienda, que es la encargada de poder conocer, y recibir los requisitos, la evaluación, para que ellos puedan tener opción, a contar con los departamentos, que ya es la solución concreta, que se ha dado de parte del gobierno nacional, Entonces, esto es lo que estamos coordinando permanentemente, estamos de cerca, estamos todos los días pendientes, con personal que está haciendo seguridad, tanto de la policía, como la policía militar, entonces, no se descuida en ningún momento, entonces, eso por un lado, y por otro lado, también la parte de la búsqueda, de los cuatro desaparecidos, lamentar, de que los familiares, es triste poder perder la vida en esas circunstancias, y hemos tenido una reunión el día viernes, con los familiares, les hemos indicado, el día jueves en la noche, y les hemos indicado, de que si se iba a hacer este trabajo, de viernes, sábado y domingo, con todo el personal, más de 150 rescatistas, que han estado movilizados, más de 20 maquinarias, trabajando todos los días, para poder hacer las excavaciones, en estos lugares que son, que tienen tantas limitaciones, porque se trata de un ex de lleno sanitario, y la emisión de los olores, que hace de que también los animales, o en este caso los perros, no puedan hacer un trabajo efectivo, entonces, varias dificultades que se presentan en este trabajo, que ponen en riesgo, la vida misma de los rescatistas, y por otro lado, también, poner en riesgo, la salud, la salud de todas las personas, que están alrededor, de este deslizamiento, entonces, hay varios aspectos técnicos, que nos impiden poder seguir, asegurando, de que si se pueda garantizar, encontrar los restos, de estas personas, entonces, ya se está coordinando, con la alcaldía, para poder, declarar el Campo Santo, siguiendo estos procedimientos, y bueno, en el transcurso de estos días, vamos a dar a conocer, entonces, eso es el esfuerzo, que se está haciendo, creo, de parte del gobierno, se está desplegando, todo el personal, todo el aparato, del gobierno, de los ministerios, para estar de cerca, permanentemente, con las familias. Y para que no se sientan solos, también, que es muy importante, de la cantidad de familias, que se tenía, en el campamento, 180 familias, hasta el momento, ¿cuántas familias, ya han sido beneficiadas, y trasladadas, hasta los departamentos, tanto en Mecapaca, como en los departamentos, en El Alto? Sí, en este momento, ya tenemos, 22 familias, en Mecapaca, y 5 familias, se encuentran, en la ciudad de El Alto, en el edificio, en el condominio, Huipalas, ¿no? Entonces, de esa cantidad, queremos que se invayan, incrementando, y esto, vamos a hacer una coordinación, más estrecha, con el viceministerio, es decir, esto, en coordinación, con la Agencia Estatal de Viviendas, para que puedan calificar, muchos de los que están, de los que puedan acreditar, su derecho propietario, ¿no? Porque, los que tienen posibilidad, ¿no? de poder, beneficiarse, son los propietarios, como una primera instancia, los inquilinos, y los anticresistas, tienen otras opciones, de poder también, ya adquirir, a una vivienda social, pero, no inmediatamente, entonces, pero, también nosotros vamos a hacer, de que se certifique, ¿no? De que, efectivamente, ellos son damnificados, y que ya no necesitan, ¿no? estar ahí, en el campamento, para, para poder, exigir, algunos derechos, que ellos pueden tener, como damnificados, entonces, eso es lo que, estamos tratando, de comunicarnos, permanentemente, con ellos, darles a conocer, explicarles, de la situación, y, y de esa manera, podría, disminuir, ¿no? la cantidad de familias, que podrían estar ahí, en el albergue. Hasta el momento, entonces, quedarían, ¿cuántas familias, en el campamento? Y de estas familias, también se está haciendo la lista, ¿de qué manera, para poder determinar, quiénes serían propietarios, y poder trasladarlos, hasta, estos, departamentos? Sí, nosotros tenemos, la información, de cuántos son los propietarios, cuántos son los anticresistas, los inquilinos, tenemos, en la avenida Libertad, tenemos, 100 familias, ¿no? que están ahí, albergadas, y por otro lado, también tenemos, en la cancha Fígaro, 260 familias, entonces, por un lado, hay, de esa cantidad, de familias, que estamos indicando, que se pueden tomar, inmediatamente, para trasladar, muchos están esperando, que el municipio, les dé la autorización, para retornar, a sus viviendas, y les puedan garantizar, los servicios de agua, principalmente, de luz, para que ellos, puedan trasladarse, una vez, que la alcaldía, pueda darles, estos servicios, atender inmediatamente, va a disminuir, considerablemente, entonces, estamos a la espera, por un lado, y por otro lado, el resto de las personas, también queremos nosotros, acelerar, con, con viviendas, para que se pueda, inmediatamente, darle solución, y poder liberar, estos lugares, porque, sabemos, entendemos, la situación, de las bajas temperaturas, que todavía, se van a presentar, porque estamos entrando, al periodo de invierno, y, y tenemos que también, cuidar la salud, de las familias, exactamente, se está siguiendo, muy de cerca, el trabajo, que vienen realizando, ellos no están solos, no se sienten solos, gracias a las donaciones, de la población, las donaciones, de las autoridades, también, que se han preocupado, a unas horas, nada más, de haberse registrado, este mega deslizamiento, ha sido muy emotivo, el traslado, la entrega, de estos departamentos, de la llave en mano, a las familias, que han sido afectadas, para que puedan tener, ya una vivienda, en estos diferentes lugares, en el Alto, como en Mecapaca, esto es, lo que ocurre, en el mega deslizamiento, en la zona de, Sopocachi, San Jorge, ahora, que ocurre, con el derrumbe, que se registró, ya también, hace un par de semanas, en el municipio de Ayata, hay familias, también, que han sido afectadas, y que están pidiendo ayuda, ¿cómo se va a trabajar, en ese aspecto, y en ese sector? Bueno, primero aclarar, que en este deslizamiento, de San Jorge, Cantotán y San Jorge, el presidente, está haciendo, un seguimiento permanente, él personalmente, ha hecho, entrega de las viviendas, y ha estado, también en el lugar, exacto, ha estado en el lugar, se ha reunido, entonces, podemos decir, que el gobierno, está asumiendo, con toda la responsabilidad, el gobierno nacional, entonces, de la misma manera, ya, con relación, al municipio de Ayata, yo he estado, de cerca, escuchando, pero una vez, se aproximaron, pero lamentar, de que, en el gobierno municipal, hay una crisis, de gobernabilidad, no hay un alcalde, que esté presente, que pueda asumir, las responsabilidades, es triste, es lamentable, como en algunos casos, en algunos municipios, están peleando, más, por el poder, que por atender, y eso es, lo que tenemos, que nosotros, también asumir, entonces, estamos nosotros, prestos, yo estaba en contacto, no sabía, la verdad, que ya, anteriormente, el municipio de Ayata, ha sido atendida, pero ha habido, un deslizamiento, que, donde se ha, provocado, la destrucción, de algunas viviendas, entonces, nos vamos a reunir, y vamos a, ya quedamos, para una reunión, para ver, en qué medida, podemos desolver, pero, reiterar, no, de que no hay una autoridad municipal, que pueda acompañar, a estas familias, que han perdido, sus viviendas, a estas familias, que son afectadas, por este deslizamiento, entonces, esto es lo que nosotros, andamos también, preocupados, porque no hay una cabeza, que les pueda representar, que les pueda, porque el primer respondedor, es el municipio, y ellos deberían estar, en el lugar, entonces, tenemos que también, resolver esta situación, de estas familias. también, también, se está trabajando, en este sector, están atentos, pendientes, en constante contacto, también, para poder escuchar, las necesidades, de las familias, del municipio de Ayata, y en el mega deslizamiento, de la zona de San Jorge, ha sido calificado, como histórico, con la rapidez, también, que se ha atendido, a todas aquellas familias, que han resultado afectadas, por este mega deslizamiento, y que han sido trasladadas, a horas, nada más, hasta estos, los condominios, el presidente, ha estado presente, también, ha seguido muy de cerca, junto a usted, y otras autoridades, que también, se han trasladado, hasta este sector, y como medio de comunicación, responsable, es nuestro objetivo, y en nuestra labor, comunicar, y dar a conocer, todos estos detalles, y de qué manera, se ha trabajado, pero, que también, continúan trabajando, para brindarles, un espacio, un techo, a todas aquellas familias, muchas gracias, viceministro. Bueno, gracias a usted, y hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto, que nos esté acompañando. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias.